www.papu.com Estamos acá con el capitán iniciando la gira a Papu para verlo a Papu en Tucumán Empieza la gira Vamos acá a verlo a Lucas si lo juntaron porque lo tenía atado en el auto pero... Si ahí en el baúl estaba que Lucas nos sacaron sin la correa y sin el bozal Si correa y sin bozal Y acá no puede entrar No, no Hay cartel que dice Antelo al auto por favor Vamos allá Allá Puede estar raro Hay que tener fe Hay que tener fe Es lo que hay que tener fe Es una fe Guarda Lucas Guarda, guarda Vamos a estar grabando Estamos acá tomando un café con leche espectacular con los amigos ¿Qué se hace con la medeluna? Para, 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 para Para todos los que lo miren por televisión Rulitos Mentor espiritual del grupo que un poco hace una bendición No, no sé porque hace falta siempre alguien espiritual La señora de Santa Fe La señora de Santa Fe No, no, no Te está riendo Te está llorando Si te está llorando No, no, no Ahora sí Ahora, ahora, ahora voy a hablar En serio, voy a hablar en serio A pesar de que este es un huevón Que lo vamos a meter en el baúl de nuevo Lo que quiero decir es que Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo que es este deporte Que cuarenta y pico años después Ocho integrantes O en este caso somos siete Pero en representación de todos Vamos a ver un entrenador Que nos dio todo Y yo en mi caso personal Pude devolver, que creo que como es la vida Entrenando otro club, San Andrés, con Cacho Ruso Y con Jorge Huero y demás Y esto es lo lindo del rugby Que lo que va, vuelve O por lo menos mi llama Mi antorcha Que algunos se rompió el culo por mí Y por muchos de mis compañeros Yo la devolví en otro lado Pero no importa, está Así que nada Lo lindo de este deporte es ese Saluda Buenas Javier, aquí va a dar un testimonio Como que corresponde Que hace falta como para alimentar también el espíritu Así que muy bien Espera ¿Qué es lo que? ¡Fota! 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 ¿Qué hacía? ¿Cómo hacía para llamar la atención? Peleándome Y bueno Y así fue que El Rai Quis fue mi corita rutera Porque me permitía Sacarla Ejercer Esa Esa bronca que tenía Pero de forma leal Que es lo lindo de este deporte Que vos podés ser Agresivo Pero Legalmente Físicamente Es un juego físico Pero también es un juego de caballeros Así que bueno A la vez Esa Esa Es una En vías Esa Una 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 Esa ¿De acuerdo? La Esa Esa La Esa Esa La Esa